Dar quiero a tu arte de noche y día, y volver mi canción, te lo diré. Aunque yo te ensalzara toda mi vida, de tu arte y tu historia, como diría, porque una vida entera no es suficiente para hablar de tu historia y de usted. Por eso, que grandes pintores, que haces tus toreros, que lindas tus mujeres, que artistas tus plateros, plateros de fino temple que nacieron en mi tierra y con delicado trabajo vamos por jantona de ventas. Son hombres de antiguo estirte, artesanos de valía, que nos cumbraron con tu arte, amor de toda tierra, que eres la cuna del arte, el flujo del que te mira. Escucha a estos probadores de sueños y fantasías, que en carnaval te cantan con toda el alma y el corazón no sale por la cargada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es Canadá! ¡Esto es Canadá! ¡Esto es Canadá! ¡Esto es Canadá! ¡Cóloa! ¡Esto es Canadá! 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 ¡Esto es todo bueno! ¡Esto es todo lo que viene! ¡Y el que no deja hoy es el que se despegue de la piscina! ¡Oye! 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 ¡Y el que no deja hoy es el que se despegue de la piscina! ¡Esto es todo bueno! ¡Esto es todo bueno! ¡Esto es todo bueno! barrio de la compañía, barrio que el año está abriendo, ha debido de olvidar, y en la profundidad, de voz antes de la infiesta, de la celebración, y en feo de la limpieza, de la habitación, que no pagaba el rendero, pero aquí te sobra el relo, para hacerlo a combinar. El Samuel, el Samuel, la mi nación, se limpia el oro y muy fina taquita, El Samuel, el Samuel, el de Córdoba, lleno de limpia, el gran barbúzano, ¡vamos a penalear! ¡Viva la Comunidad! ¡Viva la Comunidad! ¡Viva la Comunidad! ¡Gracias! 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 y y Y ya me lo dirá usted, si acaso no tiene gracia que se pinclara de esa manera. Lo mismo que los bebés, el Dios en un sombibote y se tiró con la ventanilla. Cualquier día lo veremos, el Dios como chicharito, en una playa de huella se paga el río tocando el pito. Los plateros somos muchos, los plateros somos rachos. Pero algunos en el leño han salido muy borrachos. Pulidora, como de esa revolita, que tiene tu cuerpo más arte, que te cabe la vejita. Papá no mi cambio, el poco mi distra, y en una tira cualquiera. De mi cuerpo en la platera, y en una tira cualquiera. ¡Gracias! 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 la hecha un tidera con una preciosidad, pero luego habrá que ver si sirven para lo que sirven o solo sirven para vaciar. Y todas las han colocado cerca del ayuntamiento y lo escondido quiero saber si es que por todo juicio o que piden las pasiones llenan esas papeleras y se la pasan por los bigotes. Los plateros somos muchos, los plateros somos muchos, pero algunos en el gremio han salido borrachos. Tu viola, cordobesa re bonita, que tiene tu cuerpo más arte, que te cabe en la perquita. La pago, mi candido, churro, yo que pongo mi litra, y en una tira cualquiera, de mi cordoba placera, y en una tira cualquiera. Yo le he dicho de cantar, carnaval, 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 carnaval. El hora de portrulla, carnaval, 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 carnaval! Al para seguir... ¡Gloria! 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 ¡Esto es, ¡Cándalo! ¡Esto es, ¡Cándalo! ¡Esto es, Cándalo! ¡Gracias! 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 Muchos meses de ensayo pero no importa, te diré y me siento de contarte nuestras cosas. Todo lo hacemos de ilusión, por esta tierra yo entregaría mi vida entera y el corazón. Mirá, 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 la querida te, comprando de mis ojos como alabaste. Si el mundo te da un favor de mis ojos, mi vida entera como yo, tenme cariño. Ha salido mi tú, la cuna cuna, ha salido mi tú, la cuna cuna, y mi mundo mi gordo te va a contar. Así es el tatu, la cuna cuna, así es el tatu, la cuna cuna, mi orgullo siempre la voy a amar. Todos piensan con orgullo que es mi doctor, que en el mundo se amará con emoción, de una letra de enseñar mi tiempo a baño, que ya traveserá en el 92. Todo va a que yo consume el siliento, de esas fechas de la vida cultural. y el corazón no han quitado ese derecho, que supongo que será por vanidad. Que pena, que precioro una ciudad, que sarduna, mi cultura. Que pena, que preciora tanto valer, tanto arte y es gambar. Que pena, que pena. no 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 y ah 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 por tu belleza, por tu belleza, en mi España, vaya mujer de tu río, que le llama por el mundo, su gracia y su poderío. Esta tierra, toda única, por tu etapa, ventra de mora y buquía, y con los ojos americanas, cómete, escúchame, por tu amor te río, déjame matar, el secreto por la vida, no prive de libertad, a ese pueblo que quiere vivir en paz. De mayor, de asesinar, no defiendes nada, eres criminal, si tú hablas de derecho, con la grave libertad, con la arma nunca lo conseguirás. Y Córdoba se escucha un cantar, y Córdoba se siente un finir, llegando su pierna en febrero, que disfrazado, que disfrazado, que disfrazado, quiero vivir. De pedido para que desfrazado, a los grupos que aquí ya lanzaron, que no fueran nunca nuestra fiesta, volveremos mientras que podamos, volveremos, volveremos. De pedido para que desfrazado en finir, que aistes de nuevo, molestados llenos, con los conos, y por mi escritor, confeccion, confeccion. Y con pena te le sigo, hasta de tu daño adiós.